Bueno, vamos dale, si te llevo, a ver la mochita, te quiero decir algo antes, ahora te llevo al cole y después me tengo que ir otra vez Pero, pensé que te ibas a quedar, si yo también pensé que me iba a quedar, pero tengo que trabajar, no me pongas esa cara a vos, dame un beso Dale, dame un beso, un besito, ¿le puedo dar yo? No, no Uy, te extrañé Yo también